Bueno, aquí estamos en el Parque de los Mártires y estamos frente a Picapollo Pen Pen, comida china y criolla, que hemos venido varias veces a decirle a él que nosotros, después de limpiar esta avenida, él no puede poner esto frente al parque, frente a todo lo que tenemos como ambiente ya limpio, ordenado, pero no solo eso, mire el aceite, mire el aceite como lo pone ahí, mire el aceite, así es, fajado, miren los plásticos. Bueno, ahora mismo acabamos nosotros de cerrar un restaurante de comida rápida chino, frente al Parque de los Mártires, porque hemos ido, ya hemos ido más de 10 veces en lo que tenemos de gestión, no tenemos más que dos meses y algo, y no temperan. Hemos descubierto hoy lata de aceite colocada en la acera, viene un perro, la vierte, la tira al contén, también basura, plástico, se van al registro. Este señor no lo va a hacer en China porque en China lo ahorcan, está la ahorca, él está contaminando el planeta, contaminando nuestro territorio y nosotros, pues ya se lo hemos manifestado y ya hay un régimen de consecuencias contra él. De manera que tenemos policías municipales allá apostados, no van a abrir, tienen que venir acá a dialogar con nosotros y será también multado, porque tenemos que acabar con esta contaminación. No, tienen los inbornales, los registros llenos de escombros, de basura, contaminándose la comunidad, enfermándose la sociedad, los ríos, las cañadas sucias. O sea, eso hay que terminarlo y nosotros con responsabilidad lo estamos haciendo. Independientemente de quien sea. No hay privilegio, no hay privilegio, los que están al lado nuestro son los que tienen que velar porque nosotros quedemos bien. Hemos estado trabajando fuertemente, le seguimos reiterando que por favor liberen los espacios públicos porque nosotros tenemos que incluir a la gente para que puedan caminar. Hay gente que está cogiendo las aceras para construir, para hacer escalera, para poner negocios. Bueno, pues yo pienso que a nosotros nos han elegido para precisamente cumplir con el ordenamiento territorial. Y por ahí vamos. ¿Cómo va el trabajo de la cacidad? Bien, ya recibimos los tubos, llegaron de pedernales y ya estamos esperando una herramienta para colocar y traerle lo que en 60 años no se había visto, era eliminar ese brote de agua, y ese vertido y desperdicio de agua también, y la situación de que nadie puede cruzar por la Castillo, esa gente que viene desde la Guasuma y todos estos sectores y los que desde aquí y todas las personas que colindan interactúan. Entonces nosotros estamos también en eso, buscando eliminar los problemas residuales, los problemas pluviales, los problemas de aguas negras, conjuntamente con Inapa. Pero nosotros tenemos que ayudarle porque lamentablemente lo que hemos recibido es algo que es muy crítico y es muy manifestado, esta crítica por los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros estamos en eso y en los hoyos de San Francisco ya haciendo un levantamiento porque el asfaltado, cuando se asfalta y ustedes ven que se daña precisamente por ese brote de aguas que daña, el petróleo tiene un enemigo, el asfalto tiene un enemigo que son las aguas. Entonces aquí tenemos mucha situación de aguas negras, mucho desperdicio que hay que corregir, mucho problema de agua potable que mientras hay vertido, donde hay situaciones, entonces hay necesidad en los hogares y no reciben esa agua que se desparrama, se desperdicia. Es un tema, es una agenda bien amplia que nos ha tocado, pero trabajando como estamos trabajando, prácticamente 20, 21 horas al día, incluyendo la madrugada, hoy casi amanecimos, hoy lunes, pues nos va a permitir completar la agenda en nuestro periodo y si no, pues seguimos dándole continuidad con todo lo que podamos tener de sostenibilidad.